Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma Acepta de una vez que malvive cualquier persona Me agarro a la nostalgia si las fuerzas me abandonan Los sueños me acarician, la realidad me ahoga Quizás no quieras verlo pero al menos reflexiona O tiras de razón o acabas tirado en la lona ¿Cuál es tu respuesta cuando nada me ilusiona? Que me quede callado, que aquí nada se cuestiona Quizás continuo a lo que vinimos Bebo vino, así lo reprimo Me subestimo de este bien crío Vivo en presidio, ese es mi martirio Busco el tercer despertar, conciencia espiritual Pero el ego a una escondidas no se quiere marchar A veces recuerdo como quiero recordar Voy carretera perdida hacia la realidad Dame paz, con eso me vale Ser feliz, eso no me sale ¿Dónde estoy? Busco las señales Aún tengo espinas de tus rosales Dame paz, con eso me vale Ser feliz, eso no me sale ¿Dónde estoy? Busco las señales Aún tengo espinas de tus rosales Tuve miedo de mí mismo, enfermo de represión Ahora solo busco el caos para salir vencedor Aunque sé que no me muevo de esta habitación Pero el caos no está allí fuera, lo tengo aquí dentro yo El dolor es mi maestro y eso ya lo he aceptado Sin llanto no hay sonrisa, sin guerra no hay legado Yo pienso que es azar, tú crees que estás destinado Tu oscuridad es la misma que tus antepasados Igual que antes pero diferente Me ves y estoy ausente, sin Dios pero creyente La herida te lo advierte Pero al final te mientes Tus tripas se retuerten Si la razón se pierde, defiende El idealismo es una droga y la bajona muy dura Al final el autoengaño siempre pasa factura La fe y la ignorancia si quieres tiene cura Aunque da por limpiar pero tiré la basura Dame paz, con eso me vale Ser feliz, eso no me sale ¿Dónde estoy? Busco las señales Aún tengo espinas de tus rosales Dame paz, con eso me vale Ser feliz, eso no me sale ¿Dónde estoy? Busco las señales Aún tengo espinas de tus rosales Aún tú pee y las señales